Están viendo una nueva edición del calendario económico de Dukascopy. Soy Monica Gibson y vamos a ver las noticias más importantes programadas para el jueves 11 de diciembre. A las 7 a.m. saldrá la estimación final del índice de precios al consumidor de Alemania de noviembre. La estimación preliminar muestra que la inflación anual se ha desacelerado desde 0.8% el mes anterior. El Banco Nacional de Suiza dará a conocer su informe de política monetaria a las 8.30, seguido de una conferencia de prensa que podría dar algunas pistas de si los reguladores continuarán defendiendo el euro franco suizo en 1.20. El boletín mensual del Banco Central Europeo se publicará a las 9.00. Además, proporcionará las estadísticas tras la última decisión del banco de dejar las tasas de interés sin cambios. Los comunicados sobre la economía de Estados Unidos saldrán a la 1.30 pm GMT, incluyendo las ventas minoristas de noviembre. El informe de octubre mostró un crecimiento en la mayoría de los subsectores, ya que las ventas se recuperaron de un descenso de 0.3% en septiembre. La actualización de las peticiones de desempleo semanales saldrán al mismo tiempo. Las solicitudes iniciales descendieron en 17.000 la semana que terminó el 29 de noviembre, y las solicitudes continuas subieron en 39 por 1.000 en la semana que terminó el 22 de noviembre. El índice de precios de viviendas nuevas de Canadá de octubre también saldrá al mismo tiempo. El índice continuó creciendo en septiembre, pero a un ritmo más lento que el 0.3% el mes anterior. Los inventarios empresariales de Estados Unidos de octubre saldrán a las 3.00. Los inventarios subieron en septiembre, ya que las ventas se mantuvieron sin cambios. El rendimiento del PMI manufacturero de Nueva Zelanda de noviembre saldrá a las 21.30. El índice subió a un máximo de 15 meses en octubre porque aumentaron los nuevos pedidos, la producción y el empleo. Con esto concluye el calendario económico del jueves. Volveremos con las noticias más importantes el viernes. Adiós. 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 Adiós.